Entonces, vamos a ver la creatividad Y tú eres el cantante, entonces vas a ser el cantante del gol y le dije me gusta Y con él incluso y con un joven que, un muchacho que en esa época era gerente de Harmony Que era Víctor Sánchez, Víctor, nos metimos al estudio, hicimos un jingle con el maestro Montoya Y quedó el tema, la música del cantante, de Héctor Lavoe, pero con una letra que nosotros nos inventamos Entonces, ahí nace realmente el cantante del gol, que por fortuna ha tenido resonancia Un hombre de deportes, un hombre que hace también el mundo deportivo Y ahora está conduciendo un sistema de radio que llama AIR, Alianza Internacional de Radio en Nueva York No me digas que está Guillermo Cárdenas ahí Ahí está, ahí está pendiente Pero si es que Memo es de los míos, trabajamos juntos muchísimos, muchísimos años Y aparte de trabajar juntos, él sabe que le tengo un cariño muy especial Porque antes que jefe de él fui amigo, fuimos muy buenos amigos Memo Gracias, Jaime, es un placer, como siempre hablamos en la línea internacional de radio Buenos días, buenas tardes, buenas noches Y lo que dice Javier es cierto y que soy testigo, soy testigo ocular presencial de lo que pasó con Javier Fernández Blanco en el grupo Nietzsche Cosas de la vida, ¿no? Jairo Vanilla le dijo muchas veces Y tú sabes, Javier, que yo fui con Jairo Vanilla en el 94, estuvimos juntos por todos los puntos de Estados Unidos Y Jairo Vanilla siempre me decía, Javier, que me puede ganar la plata quien quiera si se viene a cantar tú mismo Pero Javier ama la radio y se quedó en la radio Pero perdimos un gran cantante, un gran cantante, pero ganamos un cantante de los goles A Javier, mi cariño, Javier, por ahí hemos estado hablando Javier conoce mi historia, yo conozco su historia Hemos caminado juntos, él ha sido jefe mío Hicimos cantar tantas cosas en la radio que algún día, aquí me quedaría un buen rato hablando Pero con Javier Gutiérrez y con Javier Fernández, hicimos una locura En 1995, Pablo Scali, yo campeón, después de 22 años Entonces fuimos desde Don Humberto Arias y hicimos el video de Scali, campeón Una locura Que el día que lo ponemos, la gente se va a quedar a cerrar más difícil Y siquiera manejamos el VH, ¿qué sería VH? Javier Gutiérrez tenía VH en la casa Y Javier, yo menos en Kiloé, pero lo hicimos Y después nos fuimos a hacer los 50 años Los 50 años de millonarios en Bogotá Teniendo Bogotá o la capital de la República Productoras de televisión Y tres pendejos como Javier Gutiérrez Javier Fernández y Guillermo Cárdenas Y hicimos los 50 años a millonarios Cosas que pasan Pero simplemente son anecdotas Y quería solamente escuchando Estamos soltados con la gente internacional de radio El máster de ahí Y decirle a Javier que lo quiero mucho El cariño, el respeto, la admiración Que te quiero mucho Javier Me siento muy orgulloso Porque Javier empezó como comentarista Y hoy es narrador Y sabíamos que iba a llegar muy lejos Que iba a llegar, y sigue llegando lejos Siempre decimos que Javier Fernández Decae el parado Siempre Decae el parado El parado porque estaba disparado Es una locución, ¿no? Sí Claro Y mi querido Javier Javier Estamos por ahí pendientes De cantar un gol de ahí Alianza Internacional de Radio Porque ahí es mundial Y usted también pertenece Alianza Internacional de Radio Desde ya Usted es socio honorario Sin problemas Usted sabe lo que nos une El dulce de Florida Mi querido Javier Un abrazo a la distancia Lo quiero mucho Y simplemente gracias Jaime Por tener este invitado Tan especial Tan importante En nuestras vidas Y voces como esta Como la de Jaime Echeverry Como la de Guillermo Montoya Como el presidente J. Fernando Quintero Son las voces que nos hacen sentir orgullosos En el colombiano Un abrazo a la distancia De esta fría Nueva York Pues Guillo Sabes también que el cariño es el mismo Te quiero muchísimo Un abrazo inmenso Y que Dios te siga bendiciéndose De todos los esfuerzos Bueno, hicimos muchos esfuerzos juntos Como tú cuentas Y yo me pongo a contar eso Aquí nos quedamos hasta las 7 de la noche Y no nos va a alcanzar el tiempo Pero era la cuciosidad De unos jóvenes Que querían salir adelante Queríamos salir adelante Y cuando uno quiere salir adelante Hace muchas cosas Yo conté con la fortuna De tener Como todos Tenemos esa fortuna De tener a Dios en el corazón Y yo creo que él Me fue guiando poco a poco ¿Por qué decían Javier se cae el parajo? No sé Porque Porque cada que hacíamos algo Se nos daba Ah, Javier se cae el parajo Yo pensé que está embalado No, no, se cae el parajo Dice que salíamos de algo Y nos metíamos otra cosa Y siempre nos daba Se nos daba Ustedes decían No, es que Javier No, no, no No es Es Yo no creo en la suerte Yo creo en la capacidad Yo creo que cuando hay capacidad Yo creo que cuando hay capacidad El mismo El mismo tiempo Y el mismo Dios Le dice a uno Usted es capaz de hacer esto Yo soy Un devoto Un devoto del Señor Y Y por eso Y por eso digo que gracias a él He llegado donde he llegado Y espero llegar mucho más Porque esto nunca termina Esto nunca termina Yo aspiro A poder decirle Adiós A esta A esta carrera Estando en el mejor de los momentos Y no esperar que se Que se acabe todo Para poder Para tener que salir Pero eso es un Eso es un Es un designio de Dios Es un designio del Señor Y espero que eso Que eso sea de esa manera No soy fanático Soy un ser humano Común y corriente Terrenal totalmente Pero creo y confío No soy de los que se mete a una iglesia No soy de iglesias cristianas Voy de vez en cuando A la iglesia católica normal Como va cada persona Cada ocho días O cada quince días Un domingo Pero yo tengo comunicación Con Dios permanentemente En la mañana En la tarde En la noche Casi siempre me encomiendo Y las cosas se dan Y por eso Tengo una familia muy hermosa Y por eso Dios me ha dado Toda esa capacidad De hacer lo que quiero hacer Y siempre le digo Señor Permíteme estar En este mismo lugar Hasta cuando mis hijos Que están Sobre todo Samuel Que está creciendo Daniela Que apenas comienza su universidad Terminen porque las otras Ya terminaron su universidad Ya son casadas Ya tienen sus familias Que les vaya bien a ellos Pero me faltan estos dos Y después me dedicaré Con mi esposa A vivir seguramente Una vida diferente Como decía yo ahora Jaime En un parque Tráezlo por ahí No sé si en mi pueblo Que es Florida Sentado por ahí Contando anécdotas Y cosas de esas Que eso es uno de mis grandes sueños Poder estar muy tranquilo ya Que la vejez no lo coja uno Esperando que le pase O sacando el perrito O sacando el perrito A orinar Sí puede ser Puede ser También puede ser Y o viviendo Por qué no En otro lado A mí por ejemplo Me encanta Estados Unidos A mí me encanta Miami Yo voy a Nueva York Permanentemente Guillermo lo sabe Y me parece que Que es uno de los De las cosas Que yo le pido a Dios Pero eso Está en el camino Yo soy De los que piensa Que el pasado Se queda en el pasado Como dice José José Ya lo pasado Pasado Y el futuro No lo conocemos Entonces lo que hay que vivir Es el presente Para que nuestro futuro Sea más promisorio Simplemente eso Y un abrazo muy especial A Ir Gracias por Por ese honor Socio honorito Que le cantó un gol a Ir Ah no Pero lo hacemos Después lo hacemos Claro Pero para este programa Aquí lo están grabando En Canadá En Canadá también Ah que bueno Pero me parece Me parece espectacular Y Jaime A toda la gente del mundo Que están escuchándonos A esta hora Que no se olviden Que aquí tienen Un país espectacular Que Colombia es Hermosísimo Que es divino Tenemos inconvenientes Como todo el mundo Tenemos un país En este momento Polarizado En materia de conceptos Y de política Pero tenemos un país Que con una gente Que es la mejor del mundo Nuestro país Tiene la mejor gente del mundo Eso es indudable Y que no se olviden Que nos visiten Que vengan Para que conozcan El otro lado De este país Que sigue siendo hermosísimo Hay que aprovechar Este contacto Con la gente Del mundo entero ¿Cómo le pareció El satélite? Espectacular Un sonido Un sonido único Sonido único Sonido Claro No Es maravilloso Eso es puro Puro Miami Como decimos Puro Miami Puro Miami Como usted es locutor Sí Y estamos En Musiteca Ajá Y hemos conocido Muchas cosas Musiteca es un programa Sí, claro Hace más de veinticinco años Que lo he hecho, ¿no? Sí, sí, sí Te han pasado Todos los artistas Acuerda la presentación Musiteca La Musiteca Vibrando la Sabes que Estaba mucho El Cuco Roldán Porque siempre que me había Dicía Vibrando la Musiteca De Jaime Echeverry Loaiza Vibrando la Musiteca De Jaime Echeverry Loaiza ¿Qué voz tan hermosa? Esa es Zulma Antes del gol James Rodríguez Con pierna zurda Abre la pelota Para Juan Guillermo Cuadrado, cuadradito Nos fuimos Chao, papá Viene cuadrado Levanta la pelota Pierra derecha Rodamel de cabeza Gol de Colombia Gol de Colombia Gol de Colombia Gol Gol De Colombia ¿Cómo le pegaste a esa pelota Mi tigre? Ruger Radamel Y llórelo Alemania Colombia tiene uno En la final del mundial de fútbol Colombia, Colombia Mi país Uno a cero Tiene Alemania Hola Hola, ¿qué tal amigos? Soy Javier Fernández Su narrador deportivo Y quiero invitarles A que no se despeguen De AIR Alianza Internacional de Radio Te lo dice el cantante del gol